Bueno gente, capítulo número 24 de Mountain Blade Warband. Como había pensado la última vez, iba a atacar el castillo este de Distar, que estaba aquí nomás. Y bueno, estoy aquí a punto de entrar al asedio. Así que son casi 200 contra 60 mío. Me parece que me voy a equipar un poco y vengo. A ver, ya vengo. A ver, me voy para aquí. Si no me enganchan antes. Oh, justo se me cruzan uno. Cargada contra el enemigo, creo que me falta. A ver, a ver, a ver, a ver más. Espacio, espacio, espacio. Uh. Pero, ¿eso era posible? Ah. Opa. Opa. ¿Qué pasa? Ah, tenía uno atacando a mi avía por atrás. Mirá, no lo había visto todavía. A ver. ¿Dónde estamos? Oh, ya hay otro. Uh. Buena vía. Quedan pocos más, ¿no? ¿Queda ese? A ver. Le da con el tiro, con esta porquería. Uh. Le di a un mío. No. No le di a nadie encima. Menos mal. Este arco de porquería es más lento. Uh. Qué malo que soy. Uh. Le di a un amigo. Oh. Sigamos con la espada. Uh. Ya. No quedó más nada. Uh. Ya cayó el otro. Ya estaba listo. No le pegué a uno. No le di a uno, gente. Bandido. No puedo capturar más nadie, loco. ¿Cuánto corre este caballito? 36. Una porquería de caballo. A ver. Nada que valga la pena. Dos porquerías estos. A ver. Casco. Muchos vasquitos. Todos. Una. Paratija. Sinceramente. A ver. Si tengo. Pero, ¿verdad? Todos atacarme. ¿Qué pasa? ¿Qué les está pasando? ¿A todas se les vienen a agarrar conmigo? 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 ¿Qué pasa? A ver. Esa. 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 Toma. Uh. Toma. Uh. Vamos a ver. Uh. Ese se escapó. Pero que estás en el medio, hombre. Ah. Ah. Pomete. Caballito. No. Saligo. Uh. 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 Ahí está. Joder. Uh. Le agarramos los dos. No fui el único, eh. Se me dejó más tranquilo. Uh. 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 Le dieron. Listo. A ver. ¿Alguien más queda? ¿Dónde hay más? ¿Por allá? Uh. Allá. A distancia. A ver. Acá hay uno. Uh. Uh. ¿Cayó? Cayó todo. Cayó completo, completo. Caballo y montura. Caballo y carga, digo. Uh. Uh. No le pegué. ¿En serio? No le pegué. Uh. Uh. Oye. Uh. Bien. Listo. Adentro. Uh. Uh. Lo vi venir. Uh. Uh. Toma. Pero. 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 Encima me pegás. Toma. Uh. Que me molé a ver. Para. Carajo. Ven acá. Uh. Pero. No creo que es asustado. Ahí está. Bueno. Caballo. Por lo también. A ver. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Opa. Uh. Bueno. Estamos atentando. ¿Cuántos más quedan? Bueno, hombre. Allá hay otro. Uh. Le re. Ahí está. Listo. ¿Hay uno más? ¿Qué hay otro por ahí? Oh. Opa. Ha quedado encerrado. Y listo. No. Afuera. Otro más. No. Opa. No. Vale. Bueno. Ahora sí. Tres muertos. Uff. ¿Ferdad contra el enemigo? ¿Uno? ¿En serio? Joder. Por uno. Me tengo que comer todo este garrón. Señor de Dios. A ver. ¿Dónde estás? ¿Es ese que está ahí? Molesto. Vas a morir enseguida por molesto. Ya. ¿Qué ganas de emplomar, eh? No puedo capturar nada encima. Uh. Pero me rodeo un montón, eh. Tampoco hay tanto. No hay mucho dinero tampoco. Tampoco 36. 101. 115. 106. Acá que tengo 38. 125. Cosas de chucherías. 38. 14. Mira vos. Cuatro. 23. 38. 82. 38. 82. 74. 49. 40. 80, 49, 67, 74, 67, listo, bueno, ahora si me dejan, bueno, ya, nada, a salir, ahora por aquí, a grabar por las dudas, ruévate para allí, la tregua, nosotros no nos toca, así que para adentro, upa, se está armando, pensé que se estaba armando, ahí no me jodan, que no quiero problemas, visitar la taberna, ojalá tenga un vendedor de esclavos, un comprador de esclavos, no hay nadie, cuánto dinero tengo, salir, cuánto dinero hay, 3000, hecho, oh no, no termino más, ahora me vienen a atacar todos a la vez, a joder, tengo que estar cargándome, a todos estos desgraciados, upa, upa, dale, bueno, upa, ahí se cobró, quedó alguno acá, ahí está, sí, pobrecito que quedó ahí, lo ayudé a su sufrir, a ver qué hay por acá, ahí está, pero, mira vos, a ninguno le vi, otra más, ahí está, nada más, ahí está, listo, ahí, a ver, otro por acá, A ver Este quedó trabado Vamos a ayudarlo Listo Ya, a ver acá otro Así vamos capturando Listo, vamos muchachos a ayudar Ahí vamos Uh Casi, 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 casi Ahí está, se fue Se escapó, se escapó Listo, ya Uno menos ¿Dónde hay? ¿Dónde están todos? Mira, están muriendo A ver ¿Dónde están yendo, hombre? Menos mal que esto no es a combustible Porque ya con todo el recorrido Ahora estoy corriendo ¿Para dónde? Estoy corriendo para allá Ah, tarde Bueno, bueno, ya No puedo agarrar a nadie más Hecho Uff, mira todas las cosas que me da A ver Cosas valiosas 16 más o menos 172 144 136 ¿Dónde están? 136 74 192 120 87 105 Y ya Casi, ¿no? 102 82 82 82 82 80 84 80 102 ¿Cuánto? 22 Ah, ahora ya Ahora sí A vender todo Mercado Sacarme todas las porquerías De encima 139 Denares Nada más Ok, lo que sea Ya, llévate todo Muchacho Me tiene todo seco Bueno, ahora Nada necesito Creo Todos tienen su casco Su arma Todos tienen su casco Ah A ver Ah, ah Ah, ah Este con 18 Armaduras No El otro tenía 22 Y estaba todo bien Con eso Esta está Al con 2 Al con 2 Uff Bueno, me detraía Bien, sí Me detra más 31 25 Ajá 25 Perfecto 700 Y Vamos a dejar este arco A ver si alguno lo puedo usar Listo Volver Listo A ver Comidas Comidas Estamos bien Bien alimentaditos Regresamos Y eso ¿Cuánto me tengo? Money, money, money 4.000 Si puedo contratarme un par 1, 2, 3 1, 2 1 aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Besesteros también Escenarios Recluta Bien Voy a ponerlos todos A pleno Ajá Está el almohador Y jinete Va a ir Muy bien Ok Vamos a descansar un poco Aquí Guillermo Déjame descansar Una noche aquí Hasta que el grupo Se recupere un poco Porque estamos Abatidos Bueno A ver Ya no Estamos recuperados Sí Ya estamos Por suerte Mejor Mirá Este Este me viene Perfecto 11 Ya lo ataqué Ay Se vio justo Me venía Pero Como anillo al dedo Para que entre acá De paso Gramp Segundo Reclutar voluntarios 4 Salir Dale Vení que tenés 11 Bien Uy El Loli Me hizo cerquita Y se fue Encima corren más que yo Mirá la velocidad Que va el desgraciado Vamos Acá ¿Qué hay? Y hay acá Campesinos Bandidos de la estepa 6 Paga Bien Mil Estamos recibiendo Qué bueno Es una buena cantidad Bueno Ya Me voy para mi castillo A ver A ver Cómo están Las cosas Acá La de verdad Camino rápido Esto Esto va más rápido Que yo ¿Qué pasa? Tengo un caballo ¿Qué? ¿Quién da? Reclutar voluntarios 6 Muy bien Salir ¿Cuántos tengo ya? Me faltan 4 Para recuperar Esto está bien Perfecto Guardamos Y ahora A ver Qué hay por aquí Esta es una misión Suicida Nuevamente Pero bueno Hay que correr Algún riesguito Estos Estos Los voy a tener Todos separados Acá viendo Hay que empezar A atacar También Apenas ¿Cómo sé Quiénes son estos? Zarraní Cuando se arme Con Zarraní Se pudre todo A ver Bueno Son 35 Me voy A este ataque Ya No espero más Es el momento justo Aseguida del castillo Que sea lo que Dios quiera Espero no cobrar 6 horas nada más Hacerlo Compañero Parece que vienen Todos alumnos Escucho 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 Caballos Acercarse Quimosabi Nadie Que el Señor del Reino Se reunirá En un paquete En el salón De Rey Badín Además Os invito a participar De esa Augusta asamblea Cada vez que voy a agarrar Un castillo El desgraciado Este Listo para lidiar Por las dudas Que estoy Escuchando Que se vienen ahí Mirá que lejos Me dejó Poh Ven 200 Tengo que combatir Con casi 70 Y encima Me deja Como a 3 kilómetros ¡Uh! No sé Que puntería ¿Eh? ¡Uh! Como pegan Pero Ocho Que me aguante El escudo Olegro Vale ¡Oh! Ese viene Cubrando Pero Tiene el escudo Te lo rompieron Ya ¡Uh! Ese también Está sin escudo ¡Uh! ¡Uh! ¡No se saques! ¡No te quedes sin escudo! ¡Desgraciado! Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Upa! ¡Upa! Ahí está ¡Aguerra! Vale ¡Upa! 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 ¡No era ¡Cobran! ¡Ah! ¡Como grita! ¡No se pone Cobrando como es mejor! Ahí está ¡Joder! Como cobre Acá Un poco de silencio ¡Oh! Muchachos A ver A ver A ver Estamos ¡Vamos! ¡Upa! ¡Upa! ¡Uh! ¿Tengo uno de atrás? Están poniendo mal ¡Joder! 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 Están bien duros Hay unos arqueros por ahí Que están Complicándolo todo ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Dónde están? ¿Por ahí? ¡Ahí viene más gente! ¡Uy! ¡Yo estoy hasta el pingo! ¡Me agarro en un par más! ¡Ahí va! ¡Papá! ¡Upa! ¡Está bien! ¡Masi es un par de vez! ¡Pa prefuc Jedi! ¡Upa! golpecito de la suerte golpecito de la suerte golpecito de la suerte opa, perdon golpecito de la suerte golpecito de la suerte golpecito de la suerte golpecito de la suerte opa Ah, me pusieron mal, eh joder Г� pantalla No, no quiere saber nada con el golpecito de la suerte este oh estamos retrocediendo un monton gente opa Ok, ok Ok, ¿cuántos quedarán? ¿Cuántos quedarán? No me queda nada de vida Y se viene más todavía Bueno, tengo un montón, ¿eh? Lástima que no puedo recuperar nada de energía, seno de Dios A ver, ¿cómo quedan? ¿Nos ponen todavía acá? Ahí, ahí, ahí Uh, vienen más todavía Y hay unos cuantos ahí ¿Cuántos son, loco? Que increíble, ¿eh? No sacamos más estos Yo creo que se fueron sumando No puede ser No, 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 no ¿Hay más? ¡Vengan más! ¿Dónde está el resto? ¡Uh! ¿Dónde está el resto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Zafé! ¡Zapé! ¡No! ¡Zapé nada! ¡Uh! ¡Gente! ¡Uh! ¡Oh! 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 Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Upa! ¡Upa! La tienen conmigo! ¡La tienen conmigo! ¡Ya tienen conmigo! ¡Vamos gente! ¡Ataquen! 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 ¡Estoy... ¡Uh! ¡Ese principalmente! ¡Ese! ¡Uh! ¡Me emba, se quedó sin jabalinas! ya me tenía vamos muchachos vale la pena el castillo ¿otro más? ¿cuánto más? ya parece que queda casi lo último vamos quedan unos pocos más todavía más, siguen saliendo me parece que es la última tanda ya vamos muchachos, no me aflojen ahora que es el último, se viene el último no, no puedo, no puedo, no puedo vamos no, no me digas que me caigo no tengo más gente no tengo nadie más joder continuar, a ver cuántos continuar no, me atraparon uff, que duro que estuvo esto y ahora como me escapo atrapado ¿qué dice? pagáis las horas a cambio os propone liberado pasáis la relación en la escuela humedad de lo que podés contar de pronto uno de vuestros captores entra a vuestra seda con oferta propone libraros a cambio de 1.200 denarios ¿qué va a ver? eh, aceptadla sí, ya ok ya me puedo ir ok, desastre qué desastre arruinado ah, qué mal me fue bueno, para que vean que también lo mal que le va a uno en estos temas no es tan fácil así que bueno vamos a dejar aquí después de haber visto una derrota abrumadora casi no, no tanto ojo, no tanta ahí nomás me faltaba una manada más de hombres no, vean que este me va a ir a atacar en serio joder bueno somos tres nada más bueno, dejo acá no puedo decimos que estos son duros ven ¿dónde están? ya me cansaron jugo ole 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 ołe ole 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 o o ole o o o o o o o o o Bueno, ¿qué va a quedar? ¡Joder! ¡Puta, qué joder! ¡Joder, no verás! ¿Y el otro dónde está ahora? ¡Vení acá! Que van a colgar agua en nuestras cabezas. ¿Qué van a hacer? ¡Vení! Somos tres. Veo alguno más. ¿Por allá? ¿Dónde está el otro? ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Por hacerme perder el tiempo. Este ya se fue, escapó, pero... Menos mal que no era lo de los peligrosos, sino eso sí nos partía en el medio. ¡Vale! 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 ¡Listo, se fue! ¡Listo, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Perdí todo mi equipo de luchadores. Es una verdadera catástrofe, por decirlo de alguna manera suave. Así que bueno, nos vamos... ¡Oh, esto es un montón encima! Nos vamos a ir de este episodio después de una triste derrota que hemos vivido con estos desgraciados. ¡Uh! Opa, bueno, antes nos vamos a recuperar por lo menos unos pesitos. Me voy a ir al castillo de Rey Vadín, creo, para el banquete ese. Se me van a reír en la cara estos desgraciados, pero bueno... Tengo que... ¡Vale! ¡Cuánto falta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Esto acá! ¡Esto por acá! ¡Esto por aquí! ¡Para aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Guau! Me quedé una salchichita por ahí. ¡Ugo el caballo! ¡Que paso lo vendí! ¡Vale! 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 Ok. Bien. Ahora sí, a venir un poco para acá. Tratar de conseguir... No te lo cruces a ese... Olvídalo. bornitar volontarios, 4 miembros, para detrinho. Y vamos a cortar acá. Chao. ¡Ok gente! Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Bye!